Al ver que el pueblo se quejaba y ya tenían las nubes de gloria, ya tenían el fuego, pero seguían quejándose. Él dice que él no podía entender cómo se quejaban después de todo lo que habían visto, los milagros, las maravillas. Entonces llegaron a las aguas y tenían hambre, tenían sed. Y ellos decían, oh, nosotros en Egipto teníamos ollas llenas de carne y comida en abundante. Tú nos trajiste a morirnos de hambre aquí. ¿Cuántas veces nosotros no nos comportamos? Nos acaban de Hashem de hacer un milagro y a los diez minutos estamos renegando, teniendo palabras de tristeza y de amargura. Moisés obviamente lo que hacía era orar. En ese momento Moisés oró y Hashem dijo, les voy a traer una lluvia que lloverá pan del cielo. ¿Cómo era ese pan del cielo? Dice que él iba a traer, trajo una lluvia y sucedió y así cayó, era una lluvia como un rocío. Quedó en el suelo como una juela y ese se llamó el maná del cielo porque caía y ellos salieron la primera vez a cogerlo y cogieron de más y no se lo pudieron comer todo y se dañó. Entonces ellos aprendieron a solamente coger la porción del día y en Shabbat cogían la porción doble. Después de eso ellos aprendieron a no coger sino exactamente lo que se iban a comer.